Hoy sus cuerpos Gorras pasean por la arena Un volumen importante Hoy despiertan sus deseos Descubren flapés intensos Y hago sin igual Para gozar Hoy las mujeres están buenas Sus cuerpos deseables Descienden en la arena Toma este nuevo juguete Este nuevo juguete Lo sacas y lo metes Soñete siempre quieto Lo sacas y lo metes Cacas y senos bien hinchados Y muslos apretados En torno de tu cuerpo Claro que los vecinos Te estén escuchando Una forma de carne enrollada Y de hacer el amor Sensacional Ellos las prefieren Muy, muy gordas Gordas, gordas Súper gordas Gordas, gordas Y apretar Ellos las prefieren Muy, muy gordas Gordas, gordas Súper gordas Gordas, gordas Y apretar Globos Ascienden mil colores Y volvores Que pagan sus ardores Ardores Suben gritos En torno Y de su cuerpo Tento Rías Es de deseo Ya no se llevan Las hermanas Porque sus caras Flecas No nos saben A nada Y de nuevo Encontramos Un gusto Nada es Pituar En el amor Ellos las prefieren Muy, muy gordas Gordas, gordas Súper gordas Gordas, gordas Y apretar Ellos las prefieren Muy, muy gordas Gordas, gordas Súper gordas Gordas Y apretar Qué buena canción